Música Cosa que tienen mis padres Algo de sensación que sienten dos personas cuando se conocen y se quieren Es cuando le quieres a una persona, por ejemplo, yo le quiero a mi hermana, a mi madre, a mi padre Yo no voy a tener novio nunca porque me llamará amor y tendré que besarme es lo de amor ¿Te gusta estar con él o te gusta lo que hace? Que algunas veces cuando se enfadan mucho se quieren separar y su amor pues se rompe Es cuando te enamoras con alguien y le das un besito Son dos personas que se quieren, se dan besos, se abrazan Primero llega la relación que es que te piden una cita Entonces ahí empieza Luego te llegan otra cita Entonces luego cuando ya estáis seguros pues entonces ya vivís en una casa Sensación Bonita Cuando dos personas se quieren y quieren estar juntos para siempre Y esto es el corazón de cuando te enamores Es algo que sienten como la amistad pero más fuerte que la amistad Como la amistad como cinco veces a lo mejor, o nueve Y de normal cuando quieres a una persona le das besos, abrazos Le das cosas bonitas Le das cosas bonitas Hay algunas que sellan su amor en un candado, en una de estos Eso es su verga Eso es Sellan su amor Estás más a gusto Más a gusto Distraída o distraído O amar a algún programa de televisión Sentimiento que le tienes a una persona Da igual que seas chico, o sea, de tu mismo sexo contrario Y cuando te enamoras sale un bebé A veces cuando llevan mucho tiempo juntos se enamoran Le invitas a cenas románticas Y a veces la gente se puede divorciar O amar algo, por ejemplo yo amo patinar Tener un hijo valdría Y que se besan en los labios Y es que es súper romántico Que te besas Por ejemplo, alguna gente busca, por ejemplo, en First Day, por ejemplo Yo lo he sufrido Duele, duele cuando te rompen el corazón Te duele mucho El día después de San Valentín, una tarde Bueno, os voy a contar mi vida Cuando uno te quiere, te quiere mucho y te da muchos abrazos y muchos besos Te puedes casar con personas Un perro con un perro Una gata con una gata Una jirafa con una jirafa Te regalan cartas de amor Se hacen amigos Después se hacen más amigos y cada vez se hacen más Y antes de todo se celebra la despedida de soltera Eso O soltero O soltero Las chicas hacemos... A mi madre nunca me lo ha contado Pero yo pienso que hacen una fiesta con champán Que vienen chicos a cantar, también a bailar con ellas Como si tuvieras ahí un vacío en el estómago Diciendo Yo seguro que he comido Los chicos, yo siempre he pensado Que he visto una foto, ahora que la recuerdo Que jugaban con las pistolas de Nerf Rivel Y con brillantes Los chicos en las despedidas de solteros Nos comportamos como niños Ya Cuando te enamoras sientes cosquillas en el estómago Cosas y... Es fantástico Hasta que te rompe el corazón Te abrazan o te dan besitos Toda la gente se va enamorando Y cada vez hay más gente Gente y más gente y más gente Hasta que se creó el... Amor es cuando un chico y una chica se deshuquean Cuando tú quieres a una persona Porque, bueno, crees que eres parecida a ella O sientes algo, no sé Sientes algo por ella Que no sabes cómo explicarlo Que el amor no se compra Que el amor se consigue Nosotros ya por ahora no, no queremos No Ya más adelante Que dos personas se quieren O muchas personas También amigos En corazón es muy importante Porque si no tienes en corazón Te podrías morir Y en corazón es para querer mucho Cuando le das un beso Y se hacen novios Y tienen hijos y viven juntos Hasta que se mueran Hasta que la muerte los separen Bueno, puede que no Puede que se separen La mayoría de gente cuando siente el amor Cuando te quiere a alguien Se calla porque tiene vergüenza De que el otro no le quiera Por si acaso Puedes tener amor Hacia una persona O hacia una cosa Que se gustan Te puedes enamorar sin darte cuenta Tiempo en miralla Lo de la familia Amor al fútbol Al deporte Amor a ti Amor a los amigos Porque son muy amigos nuestros A veces cuando tú quieres a alguna persona Estás durante un tiempo Pero después ya Ya no le quieres tanto Por ejemplo Y a lo mejor cortáis O divorciáis O... Pero después podéis volver Y es una cosa que tienen todas las personas Entre dos personas Entre los animales Pero objetos Como un amigo que se llama Edu Que está enamorada de una chica de mi clase Y ni siquiera se atreve a hablar con ella Está colado Le ve, le quiere Le da un besito Le da un abrazo Se da un besito en los murros con ella Y le quiere Amor a la Play ¿No? Amor a la Play Yo tengo amor con mi Play Con móvil Con todo Yo con mi Xbox Preciosa Xbox Donde quiera que estés No se puede enamorar de un chico o de una chica Da igual A mis hámsters ¿Hámsters? ¿Tienes hámsters? Sí O sea, yo no puedo quedar a... Pues no sé A un caole Y de mi madre con mi padre Una chica con un chico Una chica poeta O un gatito con un perro O amor de amigos Que quieres a una persona como tu amigo Es una especie de que cuando ves algún chico guapo o alguna Te sienta algo en el corazón Hasta que llega un momento que le dices Oye, te quiero Y así se forma la amor Cosa que pasa cuando la gente se quiere Y es gratis Ojo